El contenido de este video incluye lenguaje vulgar o ofensivo, se recomienda a discreción, culeros. A ver, vamos a ver qué pedo, vamos a jugar un rato Resident Evil 3, ya que ya había subido un video antes, entonces pues como que dije, ay, hay que grabar otra vez este desmadre, pero bueno. Yo soy Wallaby y vamos a empezar de una vez. Traigo la pinche actitud, vamos a ver qué pedo. No, pero, déjame ver, nomás conecto unas madres, porque no oigo nada. Está aquí, listo. Ay, este juego de Resident está bien chingón. Bueno, entonces vamos a empezar. Le brinco el intro, vamos a avanzar lo más rápido que podamos, y para acabar este juego de una vez. Otra vez, juego nuevo y modo difícil. Aquí va a contar su pinche desmadre, esto no importa. Y bueno, le brincamos. Vamos a jugar rápido, putos. Ay, sí, adiós a la vida, adiós al hogar. Esta es mi última escapatoria. Ajá. Oh, qué pasa, hay zombis. Ajá. Caete, güey. Oh, qué mierda pasa. No, esto está bien culero, que te encierren así los zombis. No me lo imagino. Qué pedo con estos pinches audífonos, nada más oigo de un lado. Como que luego se les va el pedo. Septiembre de 28, de día. Los monstruos han tomado la ciudad. Y yo, de alguna manera, sigo viva. Ese pinche diálogo creo que me lo sé de memoria. Me gusta. Bueno, aquí un gordillo se va a encerrar en ese clóset. Y vamos por balas. Como les digo, yo no me acuerdo bien de todo el pinche juego. Entonces, si me quedo trabado, no ando de putos criticones. Este juego yo lo pasé en todo. En pinche GameCube, en computadora, en Play 1. Y yo creo que todo el mundo jugó Resident Evil 3, entonces. A ver si les gusta. Agarramos la Ribbon, porque voy a estar salvando. Que no me gusta, pero ni pedo. Ay, soy un pendejo. Díganme, combina tus pinches pólvoras, güey. Y ahora sí. Y las pinches llaves. Aquí están. Así oscuro, para que les dé miedo, culeros. Luego, jugar mercenarios también está chingón. Pero, no, no mames. Veo videos en internet de güeyes que juegan mercenarios. No, están bien locos. No sé cuántas horas habrá que jugar así para sabérselo totalmente de memoria. Son una mamada, neta. Pero bueno. Vamos a seguir. Acabaron las balas, ¿no? Finalmente. Regalan aquí balas. Si voy, se murió. Ándale, güey. Ándale, güey. Qué pedo. Ándale, güey. Ándale, güey. Muérete, culero. Con tres balas. Seguí no se murió. Agarrar las hierbitas para curarnos. Este viernes estuvo de mala suerte. El sábado más o menos. Domingo, pues, también de mala suerte porque perdió en México. Están comiendo un güey. Bueno, de la selección mexicana, ¿qué puedo decir? Me gusta hablar de fútbol un poco. Pero, pues, bueno. Creo que México jugó mejor que contra los de la CONCACAF. Pero bueno. En esta ocasión Italia jugó también un chingón. Estuvo bien chingón el gol de... De Andrea Pirlo. No sé. Se inspiró bien, cabrón. ¿Qué puedo decir? Bueno, aquí un zombie va a atacar a Brad. Vamos rápido por... Lighter. Yo sigo por las balas. No, no llegué. Como no me acuerdo mucho del juego, voy a agarrar los ítems que me acuerde. Vamos siete minutos. Vamos bien. Yo creo que si me da tiempo de entrar hasta la pinche... Estación de policía. Agítate, culera. Ay, putas. Vamos a campearlos. Ay, pendejo. Ay, pendejo. Esta madre, esta madre siempre se me olvida. No te me pares, zombie. No te pares. Aquí hay un archivo también. Una foto. Ese güey ya valió madres. Ábrete puerta, que nos agarra el zombie. Aquí van a salir los perros. Están chiquitos. Vamos nueve minutos. Vamos bien chingón. Vamos a coger estas madres. Y a mezclarlas. Entonces no necesitaremos esto. Ay, pendejo. Entonces dejamos este pedo. Y ahorita las balas de shotgun no las vamos a ocupar. Hay que empezar a guardar nuestras hierbas. Traemos nueve de escopeta. Listo. De escopeta de pistola, güey. Hay que mover un perro. Y vamos a ver a Nemesis. Vamos a dejar este film. Me late. Andá culero, pero te querías escapar en el helicóptero. ¿Verdad, Brad? Eso te pasa por cobarde... Y va a decir, pelear con el monstruo o entrar a la estación. Pues vamos a pelear. Nell. Vamos a quitar la tarjeta de este güey. Esas hierbas, al ratito las agarramos. Uy, es por acá. Que le ganan balas como chicles. Ah, pendejo, sí. Checamos esta madre y... Trae la tarjeta de Brad. Que nos hace ahorrar tiempo. Ay, no había el password. Es 4011. Y creo que aquí hay un mapa. Que no va a hacer falta. Es para acá. Yo ya me siento que juego Resident 2. Qué pedo. Vamos al cuarto de este culero. Qué pendejo. No, si yo ya no tengo memoria. ¿Qué pedo con mi vida? Ya me hicieron el amor estos güeyes. No, ahorita no. Cuando vaya de regreso la agarró. Qué pedo. Qué pedo. Qué 4011. Esa es la llave de los stands. Comper, señora. Comper, zombie. Ahí solo va a haber una pólvora B. Que, bueno. Creo que no la agarraré. Aquí vamos a aplicar las de Cholo. Sí, llegamos. Sí, llegamos. Sí, llegamos. Somos dioses. Llegamos a la oficina de los stars. A ver. Vamos a agarrar esta madre. Está en la magnum. Cogemos el fax. Y no sé si hay balas. No me acuerdo. No está el diario. Lockpick. Y de aquí nos vamos. Nos avisa... Bueno, recibimos que hay como... Como un reporte de radio de... De los miembros de Umbrella, creo. Hacen a ese pelo. ¡Suscríbete! 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 Aquí va la escopeta No, mejor no Cogemos esta madre Y las hierbas Ay, cabrón Sabía que tenía que matar a ese güey Pero bueno No me importa Por eso dejamos las hierbas Hijo de la chingada Fumarnos las tres Aquí como esta morra Y llevamos 16 minutos Y llevamos una buena parte Así ya mejor me la fumo después Que lo más seguro es que con un golpe de un zombie me queda amarillo otra vez Pero bueno Vamos a ir a salvar A ver que sigue No, ya se vamos a salvar Ya No me acuerdo Aquí nos van a salir Esos bichos raros Cogemos balas Y aquí hay algo Diario del mercenario La toma de agua Hierbas azules Debe haber verdes también Robo Puta madre Los perros Ahí también hay otra pólvora A ver, pero no me importa Vamos a ver si nos sale Chingada madre Ni pedo A drogarnos Y ahorita sigue La corretiza Ay pendejo Bien No importa Nos acabamos de fumar esa hierba Y te queda como un efecto así Pasajero Coger las balas Y bueno Vamos a armar bien este pedo Esta madre no nos va a servir Esta madre más después Ahorita esta joya no nos sirve El lockpick La guardamos No recuerdo Los cables igual Tenemos estas llaves Bueno Y sacamos el ribbon Para guardar Creo que aquí hay otro Lo agarramos Y vamos a guardar Aquí la vamos a dejar Por hoy Vamos a escribir Esta madre Bueno Bueno Aquí la dejamos Yo me despido Yo soy Wallaby O Wallamafly Como quieran llamar Esto ha sido El primer capítulo De Resident Evil 3 Nemesis Entonces bueno Seguiré subiendo más Al respecto Me gustó un chingo este juego Y espero que ustedes también No olviden darle like O suscribirse Nos vemos Cuídense Que tengan una bonita noche Chau chau Y Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.